¡Hola chicos! ¡Qué bueno que están aquí! Hoy les quería dar una invitación super guau! Hoy los invito hacia Siloe Super Siloe Punto Cero Los invitaciones pueden pasar buen tiempo y nos vamos a dar... ¿A qué horas? ¿Va a ser a las 7 de la noche? ¡7 y 6! ¡7 y 6! ¡Hola! ¡Cuidado a mi mato! ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Este jueves! ¡Este jueves! ¡7 y 30! ¡En el cuarto! ¡Recuerda! ¡1! ¡Ok! ¡2! ¡1! ¡Hola chicos! ¡No sabía que ustedes son aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí conmigo! Bueno, les voy a dar la invitación de aquí de la estrella Siloe. Aquí vamos a hacer un tour por Siloe 2.0. Va a ser el jueves. Arrancamos en Airpop a las 7 y 30. Los invitamos. Y también no te olvides de traer un regalo para amadernos a un niño. Para queden súper felices en su halo. ¡Aquí! 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 Hola chicos! No sabía que ustedes estaban aquí. Hoy les voy a dar la invitación de la estrella. Si me vengan con la estrella que está iluminando. Sí. Bueno, te voy a dar una invitación que te va a encantar. Esta invitación es que vayan a visitarte a tour por Siloe 2.0.0. Arrancamos en Airpop el jueves a las 7 y 30. Y no te olvides de traer un regalo para amadernos a un niño. ¡Es súper feliz este mes! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!